¡Sí! ¡Impresionante! Ha protegido también hasta el momento que ahora nos parece ¡Con buena oportunidad! ¡León Basi! ¡Suscríbete al canal! 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 a 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 tu kolejna akcja i być może będzie zakończona golem super i rzut rożny było duże zamieszanie w polu karnym i strzał i kolejny rzut rożny tu dużo się dzieje pod brałką Borysy Bartim i teraz może być dobra kontra piszczak 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 wrzuca i roderpie na miastki jeszcze rzut autodolaboryki piszczak 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 na początku drugiej połowy za Roberta Lewandowskiego wpuszczam ahmeda Musa według mnie Musa jest lepszy od od Roberta Lewiciewa nawet szybszy szybki niesamowity jest oto akcja może być groźnie strzał ale nie 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 bramka bramka kontuzja zobaczmy koło piszczak no i tyle było po dobrych teraz kontra ale piszczak zespo uzyskawana dobra d Agnet Musa Gece ! Gece, gece ! Puede ser raro. No, 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 no. por el momento el premis al final aunque no hay un por el final en el final fue la la a la 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 y y y y y y y y ... ... y 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